Esto es Amanía, Lito Kairos, Manny Mondes, cuán grande es tu amor, eres insuperable Dios tu amor es un dilema, más de mil teorías, mil filosofías, entenderlo es un problema Hemos querido superarlo y nuestro intento fracasó Nuestro intento fracasó Cuán grande es tu amor, que nunca pudimos superarte, que nunca podremos igualarte Insuperable cuán grande es tu amor Cuán grande es el amor de Dios, tu amor insuperable Él es tan alto que no puedo estar arriba de él, él es tan ancho que no puedo estar afuera de él Tan grande, tan grande como el universo, más grande de lo que pienso Conquistamos el mar, hicimos un barco gigante Cruzamos el cielo hasta Marte, pero no pudimos superarte Pero no pudimos Pisamos la luna, nos tomamos una foto en ella Nombramos casi todas las estrellas, pero no pudimos Cuán grande es tu amor, que nunca pudimos superarte, y nunca podremos igualarte Insuperable cuán grande es tu amor Cuán grande es el amor de Dios, tu amor insuperable Conquistamos el mar, hicimos un barco gigante Cruzamos el cielo hasta Marte, pero no pudimos superarte Pero no pudimos Pisamos la luna, nos tomamos una foto en ella Nombramos casi todas las estrellas, pero no pudimos superarte Pero no pudimos Dios o amor es un dilema Más de mil teorías, mil filosofías Entenderlo es un problema Hemos querido superarlo y nuestro intento fracasó Nuestro intento fracasó Cuán grande es tu amor Que nunca pudimos superarte Y nunca podremos igualarte Insuperable cuán grande es tu amor Cuán grande es el amor de Dios Tu amor insuperable Es que nuestras mentes son Muy disminutas Muy disminutas Para entender un amor tan grande Como es el amor de Dios Gracias Padre Por ese amor tan grande Hacia cada uno de nosotros Nicaragua y Puerto Rico Doctor E Dime Lolito Nito Kairos Manny Montes El Soprano Juego Gembert 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 Juego Gembert